El contacto directo con las buenas prácticas vinculadas a la profesión forma parte indispensable del sistema de estudio en el Instituto Politécnico Agropecuario Manuel Támez Guerra de Guantánamo. Antes no me gustaba la carrera, pero me fue gustando porque los profesores me fueron enseñando, bueno, como aprendí sobre enyugar y desenyugar y en este caso ya vieron como pude desempeñar mi habilidad. Aquí he aprendido muchas cosas como el enyugue y desenyugue, he aprendido a roturar la tierra y arar. El centro guantanamero es referente dentro del sistema de la educación técnica y profesional. Aquí se forman las nuevas generaciones en las especialidades de zootecnia veterinaria, agronomía y forestal. Cada año es sede de la Feria Agropecuaria con carácter competitivo entre sus similares de la provincia. Este evento para nosotros representa mucho, primeramente porque es el único centro en la provincia que forma esta especialidad de veterinario zootecnista y además por el número de habilidades que de manera profesional los alumnos logran adquirir las que le permiten a ellos desempeñarse en su mundo futuro. Entre los principales beneficios del periodo docente figura el apoyo de proyectos como el fortalecimiento del proceso de formación profesional de los jóvenes y trabajadores en la educación técnica y profesional, PROFET. Son recursos que permiten desarrollar habilidades profesionales en nuestro estudiante y que todo eso indudablemente propicia una mayor calidad en el aprendizaje, pero sobre todo una mayor calidad en el desarrollo de las prácticas profesionales de cada uno de los muchachos en las diferentes especialidades. Los recursos que nosotros tenemos, que nos ha aportado el proyecto, ha sido bastante grande y nosotros utilizamos esos recursos para nuestra formación profesional, además de las técnicas que comúnmente ellos nos enseñan. Válido resaltar además la adquisición de un módulo para el aprendizaje de la herrería, con lo cual apoyan la actual campaña cafetalera, una clínica veterinaria y una mini industria. Yo me siento bien en la preparación, ¿por qué? Porque la preparación de la pulpa de mango nos da beneficio tanto a la escuela como a otras instituciones que se pueden beneficiar de nuestro trabajo. He aprendido mucho sobre el pienso, los vinagres, hacerla realizar la pulpa de mango. Con la cerradura y el aporte que realizan las cerraduras para los animales de transportación, que se utilizan para la carga de café y otra transportación. Contar con laboratorios para establecer investigaciones a ese nivel y locales de computación con acceso a internet son fundamentales. A ello se suma la importancia que conceden a la preparación metodológica del claustro de profesores en aras de consolidar la preparación de un profesional cada vez más competente. Uris Salvatmareño, para este espacio informativo.